...cógelo, cogeslo, 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 cogeslo. Ahí está. Mátalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Morir es mi vida! ¡Morir es mi vida! ¡Cogedlo! 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 ¡Ahí está! ¡Mátaloooo! ¡Mátalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Cógedlo, cogedlo, cogedlo, cogedlo! ¡Morir es vivir! ¡Ahí está! ¡Mata-o! ¡Ahí está! ¡Mata-o! 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 ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡No!